No fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre No me cansó el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta Me resultaron falesas, todas tus palabras Tus manos me envían cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Me arrojó el arte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar